hola qué tal saludos cordiales y mis respetos para todos continuando con el tutorial del control de citas creado en excel con base de datos access hoy trabajaremos con el formulario para agendar o programar una nueva cita antes de comenzar a trabajar vamos a acceder a nuestro sistema con nuestro usuario y contraseña para ello vamos a presionar el botón menú y colocamos nuestro usuario y nuestra contraseña listo ya tenemos el menú en pantalla como ya hemos trabajado con las configuraciones módulo de paciente y especialistas hoy nos tocará con la programación de una cita o agendar una nueva cita recordemos que en las configuraciones registramos la información para tanto el servicio como la especialidad y cuando registramos un nuevo especialista asociamos un especialista a un servicio esto significa que cuando agendamos una nueva cita para un paciente al desprender de la lista y seleccionar un servicio de la lista vamos a ver que asociados a este servicio se encontrarán algunas especialidades y en las cuales aparecerán los especialistas a los que están asociados ok bien para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a nuestro botón menú donde tenemos el botón de citas presionamos el botón y tenemos los siguientes botones programar cita editar cita y abonar cita para nuestro caso vamos a trabajar con el formulario para programar una cita y si es posible vamos a ver si podemos editar una cita ya programada quiero informar que hice una prueba de una cita para el día de hoy 25 5 2020 para hacer una prueba en la cual al momento de seleccionar una cita y de la cual se ha seleccionado varias horas para esta cita el sistema nos arroje una alerta de que estamos seleccionando una hora que ha sido ocupada para una cita anterior ok veamos lo siguiente presionamos el botón programar y vean que tenemos el siguiente formulario en este formulario vamos a trabajar con la siguiente información tenemos lo que corresponde al paciente seleccionamos un paciente y se va a mostrar los datos del paciente también encontraremos el servicio y también lo que es especialidad y el costo asociado a esa especialidad también aparecerán los especialistas a los cuales están asociados a este servicio en concreto dependiendo del servicio aparecerán estos especialistas también encontraremos el tipo de cita tendrá la opción también de poder registrar un tipo de cita si no existe en nuestra base de datos y aquí colocaremos lo que corresponde a la fecha de la cita ok al momento de colocar la fecha de la cita y el servicio y la especialidad aparecerá en forma de lista veamos aquí aparecerá en forma de lista en este cuadro las horas a las cuales haremos selección para esta cita bien pero para ello vamos a hacer las pruebas vamos a quitar todas estas señalizaciones y vamos a hacer una prueba primeramente seleccionamos un paciente de la lista desplegamos con este botón para que se muestren todos los datos de los pacientes registrados en nuestra base de datos hacemos una selección de un paciente x vamos a hacer la selección para este caso david david gacias listo si no lo encuentran o bien la lista es muy grande podrán hacer una consulta en la base de datos para ello simplemente presionan este botón consultar y aparece un nuevo formulario con el cual podrán hacer un filtro de los datos existentes en nuestra base de datos para los pacientes hacemos la selección doble clic y la información pasa a nuestro formulario principal a continuación seleccionamos el servicio recordemos que al momento de seleccionar un servicio aparecerán las especialidades asociadas a este servicio veamos lo siguiente vamos a seleccionar odontología y al momento de seleccionar odontología vamos a mostrar la información de las especialidades apretamos el botón y vean que tenemos cirugía bucal y ortodoncia vamos a hacer algo simpático vamos a hacer un registro de una nueva especialidad en este caso para odontología para el servicio de odontología y si es posible también vamos a hacer un registro para oftalmología de hecho lo podemos hacer porque si selecciono ophthalmología y vamos a ver la lista de especialidades no se muestra ninguna información para esta especialidad en la cual esté asociada a oftalmología para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar este formulario configuraciones y vamos a especialidad y en especialidad vamos a colocar lo siguiente endodoncia 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 ortodoncia 1600 y lo asociamos a odontología vean que ya este campo está en rojo lo cual indica que este registro este dato en concreto se encuentra registrado en nuestra base de datos el sistema tiene que arrojar un error en el cual nos diga que este dato se encuentra en la base de datos y no nos permita registrar este dato haremos la prueba le damos registrar y vean que se muestra el error no se permiten datos repetidos ok ahora bien vamos a quitarlo vamos a poner nuevo y colocamos endodoncia endodoncia 4500 su valor y lo asociamos a odontología registramos le decimos que si y para vamos a ver oftalmología vamos a poner cirugía cirugía solamente cirugía no hay ningún problema es una prueba nada más colocamos 7800 y lo asociamos a oftalmología registramos listo ya tenemos la información registrada una vez hecho esto botón citas programar citas seleccionamos al paciente seleccionamos odontología y al desprender de la lista los datos que hemos registrado en nuestra base de datos de especialidad tenemos que tener el nuevo dato registrado para la especialidad presionamos y listo ya tenemos endodoncia ortodoncia y cirugía bucal ok bien ahora vamos a seleccionar ortodoncia vean que el precio o el costo para esta ortodoncia es de 6000 ahora seleccionamos el especialista vean que se muestran los datos del especialista lo cual indica que es el nombre y el apellido ahora nos toca el tipo de cita en este caso vamos a colocar emergencia por seleccionar un dato y aquí en el campo de fecha vamos a presionar con el botón izquierdo del mouse doble clic para que nos muestre la fecha actual recordemos tenemos una cita que hemos registrado previamente para este día en concreto por lo cual vamos a ver unas horas que han sido seleccionadas para la cita anterior veamos si nos movemos un poco hacia abajo vemos que tenemos hora ocupada desde las 9 hasta las 11 vamos a hacer una selección de estas 11 11 y media 12 12 y media y veamos que sucede al momento de programar o registrar esta cita que nos muestra este formulario presionamos el botón registrar y nos dice tiene horas seleccionadas que están ocupadas ok esto es una validación para que no nos permita ocupar una hora que fue ocupada para una cita anterior para ello simplemente quitamos esta selección y ahora cambiamos un poco más a media hora y ahora sí botón registrar ahora sí nos permite registrar la cita confirmamos presionando que sí y listo ya tenemos programada nuestra cita por cuestiones de tiempo no podré trabajar con el formulario para editar una cita así que dejaremos este formulario de editar una cita para un nuevo video vamos a hacer una prueba haciendo una consulta de las citas que hemos programado para el día de hoy para ello nos dirigimos al módulo de reportes citas pendientes y vamos a dar con doble clic para que nos muestre la fecha actual recuerden que también pueden colocar la fecha manualmente colocando 25 colocando 5 2020 solamente los números el separador se va a colocar automáticamente sin que el usuario lo haga por sí solo ok presionamos el botón procesar y ya nos manda el reporte a una nueva hoja en la cual veremos las citas que hemos programado para el día de hoy ok esperamos unos segundos y listo ya tenemos nuestro reporte el reporte muestra en detalle las horas que fueron ocupadas para una cita en concreto vean que se está mostrando repetido el número de la cita para que se pueda ver en detalle aquí se separa la cita con el número 13 y la otra cita con el número 14 ok esto porque la cita se separa según las horas que fueron seleccionadas para la cita de 11 y media a 12 de 12 y media a 1 y así sucesivamente ok cerramos vista previa botón volver y nos manda al menú principal bien esto es todo para hoy espero que para el próximo video trabajemos con el formulario para editar una cita como siempre mis respetos y nos vemos en una próxima oportunidad y y y Gracias por ver el video.